... Porque educar al fin y al cabo es algo más que impartir asignaturas y materias, ¿sabes? Es construir personas. Y este es el título de hoy, ¿eh? Ni ogros ni princesas. Vamos a colocarnos en el suelo. Las chicas. Pensamos que los chicos son... Vosotras vais a ir poniendo ahí cositas que vosotros creéis que describen a los chicos. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cosas que pensemos de cómo creemos que vosotros son las chicas. Y todos aportamos cosas, ¿eh? Todos decimos cosas. Hablad tranquilamente. ¿Qué más? A mí se les va a correr mal. ¿Y eso de pijas? Sí, sí, sí. Pues que están así un tiempo maquilladas. Un representante de este grupo y una representante de este grupo. Vamos a juntar estos murales. Los chicos pensamos que las chicas son sensibles, románticas, caprichosas, cotillas, maniáticas, pijas, débiles, cariñosas y orgullosas. Hemos hablado de ello, pero no lo hemos pensado mucho. Y vosotros exactamente igual. Los chicos pensamos que las chicas y os habéis empezado a decir cosas, ¿verdad que sí? ¿Cuántas de estas cosas que hemos escrito, cuántos son prejuicios? Chicas pensamos que los chicos son posesivos. ¿Vosotros creéis que el ser posesivo es algo exclusivo de los chicos? No. Somos posesivos y chicas. Que si, por ejemplo, los chicos también nos vigilan mucho, nosotros nos podemos vigilar a ellos igual. Vale. Es una característica de las chicas también. Entonces, no podríamos decir que a lo mejor esto es una característica de las personas, de algunas personas. Me gustaría, si alguna de vosotros ha cambiado de idea con respecto a esto, que saliera, tachara esa palabra y se pasara para aquel grupo. Sensibles. ¿Vosotros creéis que la sensibilidad es algo específico de las chicas? No, también los chicos la tenemos. Lo único que a veces no podemos ocultar más. ¿Y por qué no ocultamos a lo mejor, Javi? Para reírnos. Porque los van enseñando yo desde pequeños. ¿Y podríamos decir entonces que esa palabra se especifica de chicas? No, también los tenemos todos. Luego, os hago la misma invitación. Nosotras también somos muy desordenadas, porque si hubieras la taquilla mía y la de Tamara, me alucinas. Pues que no debemos tener prejuicios, porque no hay ni chicos ni chicas, sino que hay personas. Que las chicas y los chicos tenemos los mismos derechos. Muy bueno, Marta, muy bueno. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la radio coeducativa del Instituto Columela, la radio que acelera. Tenemos el placer de tener como invitados e invitadas a un grupo de chicos y chicas de secundaria y del ciclo de animación sociocultural, con los que debatiremos el tema de los derechos de hombres y mujeres. Tanto el hombre como la mujer desempeñan la misma función en el trabajo. Casi siempre un hombre cobra más que una mujer, aunque los dos tengan el mismo puesto. Y, por ejemplo, una ventaja que sí veo de la mujer es que, de cara al público, una mujer da mejor imagen que un hombre. ¿Tienen las mujeres y los hombres los mismos derechos? Yo pienso que, según la Constitución, sí tenemos todos los mismos derechos, hombres y mujeres. Pero después la realidad no se hace efectivo, como lo he explicado anteriormente en el ámbito laboral. ¿Por qué crees que existe una violencia contra la mujer tan dura? Yo creo que por el cambio de mentalidad. Los hombres se sienten ahora como que la mujer ha evolucionado. Y la que está suspecho. Y le ha quitado una parte, aunque no tenemos, como hemos dicho anteriormente, en el ámbito laboral, pero en algunos casos hemos ganado puntos. ¿Entonces tú crees que la violencia de género ha nacido a partir...? No, no, no. Que se está viendo más... o está más mencionada, o está más vista, o será por la televisión... Por ejemplo, yo creo que ahora es cuando se ve ante la vía y no se consideraba violencia de género. Antes, cuando te casabas y tu marido te maltratabas, se le decía, mira, te has casado y como te tiene que mantener, pues aguántate. Ahora, como la mujer, económicamente se puede defender porque tiene más acceso a los trabajos, en el momento que tu pareja te maltrata, decide separarte. Bueno, chicos, una preguntita última ya para terminar. Vamos a decir cada uno lo que pensamos que podríamos mejorar o cambiar para que esta igualdad se haga latente. Yo, por ejemplo, creo que este problema hay que solucionarlo desde arriba. Creo que deben dar paso los gobiernos a tratar igual a los hombres y las mujeres, en el mundo laboral y demás. Políticas de igualdad. Sí. Esto, no tan desde arriba, desde los gobiernos, pero sí desde las casas y desde los institutos y de los colegios. Y a la hora de, personalmente, no fijarnos tanto en qué se pone lado al lado y fijarme más en lo que me pongo yo y en lo que quiero disfrutar de la vida. Nuestra familia nos inculgue que todo el mundo somos iguales y que tú te tienes que sentir cómodo tú con lo que tú hagas. Tanto si a la gente no le gusta como si a la gente sí le gusta. Tú tienes que estar cómodo con lo que tú hagas y no con lo que te diste una mujer, un hombre, una persona machista. Estamos viendo en cuanto a oportunidades, ventajas, etcétera, es saber cambiarlo para una sociedad más justa. Yo creo que eso lo pensamos todos por igual, ¿verdad? Sí. Entonces, como idea final y despedir este debate, la idea de que nada cambia si nada cambias tú. Todos tenemos que cambiar algo para que cambie algo nuestro mundo. Y nada más, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.